Ha sido bonito, lo he disfrutado, he hecho ejercicio, no he tenido una vida complicada, lo único que sí, que desde los siete meses empecé a sentir las cosas diferentes. ¿Por qué? Primero porque la niña es grande, o sea, a diferencia del lado anterior mía, no era tan grande, entonces me daba facilidad. Ahora, por ejemplo, no puedo agacharme, se me complica sentarme. Se va a llamar Elena Zoe, pero yo le voy a decir Zoe. Él es el que ha elegido Elena, porque teníamos derecho a una y una. Yo soy Zoe porque yo hasta ya la soñé y ese es su nombre. Yo creo que está muy enamorado de mí. Seamos positivos, que por eso es. Voy a mostrarles lo que tenemos nuevo hasta ahorita. Estoy esperando también todo el cargamento que me viene, muchas cosas que vos sabés que uno tiene amigos y que te mandan de fuera del país. Entonces estoy esperando todo ese cargamento que después tal vez te puedo pasar fotos para que ya veas cuando ya esté terminado. Así que vamos a ver la cunita y alguna ropita que ya tenemos de Zoe. Bueno, acá les voy a mostrar las cositas que tenemos ya de Zoe, adelantaditas. Muchas son cosas que también, algunas cosas yo tengo de Juliana. Vení Juliana. Venga Juli. Unas cosas ella las ocupó y otras que también nos han ido regalando. Por ejemplo, tengo una sobrinita que me dieron todos estos juguetes que son para el baño. Es bien curioso porque es una tía que vino de Estados Unidos que ella ni sabía ni tan siquiera que el papá es rapero. Estos son vestuarios y marcas de raperos. De ahí tenemos este trajecito de baño que es para cuando vaya a la playa. Y por supuesto los zapatos que mío, yo creo que es un mal mío, pero que estoy transmitiendo. Que me encantan estas sandalitas así plateadas. Algo que a mí me encantó y que ahora también se está usando mucho son los velos. Entonces es de ponerles un look. Antes era como el muy mosquitero, ¿verdad? Entonces ahora este me lo hicieron. Todo fue hecho, o sea, un diseño especial para Zoe. Sí, ha sido difícil. La verdad, al principio Juliana lo tomó como que necesitaba una hermana. Se puso feliz, pero ahora ya las cosas que ya están más reales para ella. ¿Eso se lo vas a prestar a Zoe? ¿Esa es tuya? Quiere llamar la atención en todo, o sea, quiere estar presente en todo. Si ve que yo estoy enfocada en arreglarle las cosas de Zoe o viendo algo para Zoe, ella busca llamar la atención. O sea, es difícil, es complicado. Realmente creo de que, creo que para todos, o sea, igualmente cuando hay un niño, o sea, para todas las mamás que ya tengan un niño de cinco o seis años debe ser igual. Yo creo que él ahorita no ha medido y tiene mucha confianza en que yo ya sé las cosas como son, ¿verdad? Pero sin embargo cuando le digo, mira, fíjate que tengo un dolor, ya me estás preocupando, ¿qué pasa? Yo creo que en el momento voy a tener que sacar yo también de alguna forma mis fuerzas de flaqueza y mi experiencia para poder también tranquilizarlo a él porque yo creo que él se va a poner peor. No, no voy a trabajar en la televisión porque lógicamente que también el programa es un programa donde requiere mucho la parte física también porque hay que dinámicas, que tenés que estar saltando, que bailando, que haciendo muchas cosas. Entonces no es un programa donde podés estar tranquilamente sentada, opinando. o entonces siento que me trato yo de, digamos, de alguna forma presionar a hacer cosas que no debo hacer. Entonces mejor no, voy a retirarme un mes antes, creo yo que es lo más prudente también para que no me vean tan, tan bien, tan sacrificada. Pero sí, en la radio creo que sí voy a continuar hasta un tiempo más. Yo quisiera tener más hijos porque son lindos, pero cuando uno recién empieza el parto ahí te das cuenta de que se quedas con miedo o no, o decísme voy a esperarme unos dos años, tres años, cuatro años. Yo con Juliana dije ya nunca más, ya no quiero ir. ¿Y por qué? Porque fue un parto difícil, fue un parto complicado, casi me voy para el otro lado también, entonces como que quedas miedoso, claro. ¿Pero y débil estar? ¿Cuántos quieres? No, si por él fuera, creo que ¿cuántos quieres? Cuatro. Cuatro, imagínate.